Muy bien, entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias, ocho de la mañana con treinta y cinco minutos en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Tomamos contacto ahora mismo con el vice-prefecto de la provincia de Pichincha, Alessandro Tonelo. ¿Cómo le va, vice-prefecto? Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días. Qué gusto, Fabricio. Muchas gracias por este espacio tan importante que nos dan para poder contarles cosas buenas y positivas de Pichincha, como es esta feria que estamos ahorita mismo en la Plaza de la República. Como pueden ver, estamos ya con la gente que empieza con su actividad económica y comercial, a partir de todo el trabajo productivo que se está dando seguimiento desde la prefectura de Pichincha. Eso le iba a decir, le veo desde la Plaza de la República, ahí al fondo se ve justamente el edificio de la prefectura, y allí en la Plaza de la República ya se ven algunas carpas. ¿Quiénes se están ubicando en esas carpas, vice-prefecto? Gracias por mostrarnos. Estamos en la señal de radio, pero también transmitiendo por nuestros medios digitales. Entonces, también nuestra audiencia que nos sigue por Facebook Live y por YouTube puede apreciar justamente la instalación de estas carpas en los exteriores de la prefectura. Entiendo que son personas de la economía popular y solidaria, vice-prefecto. Sí, Fabricio, gracias por permitirle mostrar estas cosas que estamos haciendo. Y aquí estamos haciendo una feria que se hace los primeros viernes de cada mes, en donde se da el espacio para que haya una comercialización directa entre las asociaciones de productores y de emprendedores que tiene nuestra provincia con el seguimiento de la prefectura de Pichincha. Y aquí se muestra este trabajo. Este trabajo tiene dos objetivos. Primero, darle la posibilidad de comercializar de manera concreta a la gente y que pueda llevar a través de este canal alterno un ingreso adicional a sus hogares. La otra es la posibilidad de que exhiban su producción y con el acompañamiento de los técnicos de la prefectura van cerrando sus procesos también de acopio y de entrega en diferentes momentos a lo largo del mes. Entonces, lo que se muestra aquí también es la calidad de los productos. Aquí se muestra la organización que tiene la gente, en donde ya se puede dar una consistencia en el mercado para la gente que requiera hacer ya contactos directamente con los productores. Aquí hay una gran variedad de frutas, de verduras, de cosas de producción primaria, que es lo que hace directamente el agricultor. Pero por otro lado, también hay todos los productos que ya son procesados. Entonces, tenemos también muchos de ellos, como por ejemplo las harinas que vemos aquí, que son de huerto ecológico carmita. Aquí tenemos este otro compañero que viene con una serie de productos a partir de la caña de azúcar. O sea, ya con muchos productos que son elaborados y quiere decir que tienen valor agregado. Y este valor agregado es mejor ingreso para la gente, es una mejor dignidad para la gente. También tenemos emprendedores, por ejemplo, que tienen plantas o viveros, que también es un rubro importantísimo. Y así, hay una gama muy, muy amplia de cosas que puede la gente venir, visitar, llevarse directamente para sus hogares los productos de estos de primera mano, pero también se lleva el conocimiento de lo que está haciendo la prefectura y de la calidad de las cosas que tiene nuestra provincia para nuestra gente. Correcto, viceprefecto. Estamos ahora mismo en un enlace en vivo con el viceprefecto de la provincia de Pichincha, Alessandro Tonelo, quien se encuentra en la Plaza de la República. Nos ha mostrado justamente la presencia de pequeños comerciantes en estas ferias productivas. ¿Cómo abona esto, viceprefecto Tonelo, a la necesidad de reactivar la economía social y solidaria de la provincia? Usted, por ejemplo, es oriundo de Cayambe. ¿Cómo está la situación económica en Cayambe o en otras zonas de la ruralidad de la provincia que evidentemente necesitan una reactivación en esta fase pospandemia? Bueno, la reactivación económica pospandemia implica una serie de cosas que nosotros las recogimos a partir de unos diálogos que hicimos cuando terminó teóricamente la emergencia en septiembre del año pasado. El principal problema o debilidad que nos planteó la gente a resolver es precisamente el tema de la comercialización. Porque finalmente el tema de producción no es tan grave. Nuestra gente sabe trabajar, nuestra gente sabe producir. Hay mucha mejora en la calidad, pero el talón de aquí les venía en el momento de la comercialización. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos hemos organizado de alguna manera para que se pueda presentar directamente a la gente, a la ciudadanía, es resultado de este trabajo, de este esfuerzo que están haciendo los productores de Pichincha. Entonces, ¿cómo le explico? Primero, organización. Los productores resuelven los problemas desde su individualidad en la producción primaria, en la producción agrícola inicialmente, ¿no es cierto? Luego, cuando ya se trata de comercializar, es muy difícil que individualmente vayan a comercializar cada uno, por lo tanto, hacemos este trabajo de asociación, de hacerles más fuertes, de organizarles, para que puedan tener una mejor posibilidad de unirse, hacer volumen, con el hacer volumen, controlar la calidad, y controlando la calidad, llegar a tener consistencia para poder afrontar un mercado de una manera mucho más estable. Entonces, quería preguntarle, viceprefecto, quería preguntarle, ¿estas ferias ya venían realizando la prefectura, o lo está haciendo ahora en este contexto pospandemia, viceprefecto Tonelo? Mire, había unas ferias que tenían como que solamente una parte de todo el conjunto, de todo el universo que se maneja, es la parte agroecológica, ¿no? como para motivar y ayudar a las personas que trabajaban en este espacio. Pero, estas ferias, justamente la pandemia nos dio la posibilidad de pensarlas, de trabajarlas, y de proponerlas como las está viendo usted ahora. Entonces, estas son unas ferias absolutamente integrales. Aquí puede usted encontrar, desde una producción primaria, como le mostré, de vegetales, pasando por cárnicos, pasando por alimentos procesados, a textiles, prendas de vestir, zapatos, artesanías, hay gastronomía. Ahorita mismo tenemos aquí, en mis espaldas está la gente, con toda la bioseguridad del caso, sirviéndose todas las maravillas gastronómicas que tiene nuestro país, que están presentes aquí en la feria. Entonces, son espacios donde buscamos que haya una consistencia en el tiempo y en la cantidad de los productos, ¿no es cierto? Aquí estamos cada viernes, primer viernes del mes. Ahora vamos a hacer en otros cantones también para que vaya teniendo sostenibilidad y los productores y los emprendedores puedan tener espacios más amplios de comercialización. ¿No? Y es cuestión, la cuestión fundamental que estamos haciendo es trabajar en la organización. Al lado de esto viene todo el tema de economía y finanzas populares, es decir, las cajas de ahorro, la importancia de que el dinero se quede en el territorio, que el dinero se quede donde se genera, para que no tenga la gente que salir a pedir préstamos o plata en otros lados, inclusive en condiciones de usura, sino que la misma comunidad sea la que puede facilitar los procesos de crecimiento de sus socios, ¿no? Correcto, vice-prefecto Tonelo. Le quiero agradecer por el reporte, casi casi como reportero, el vice-prefecto, porque nos ha mostrado imágenes, domina bien el celular, nos ha mostrado imágenes y todos invitados a la Plaza de la República que tienen la posibilidad de activar la economía social y solidaria de nuestros pequeños agricultores acá en la provincia de Pichincha. Alessandro, muy gentil, que tenga un buen día y un buen fin de semana. Un gusto, un gusto verte, un abrazo enorme y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Un saludo a toda la gente de Pichincha, gracias también. Muy amable, al vice-prefecto de la provincia de Pichincha, Alessandro Tonelo, aquí justamente en nuestro espacio a primera hora desde la Plaza de la República conversando justamente sobre las ferias productivas que vienen a ser una apuesta para tratar justamente de involucrar a nuestra economía pequeña, social y solidaria. Ocho de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.